Freddy Guevara. Muy buenas tardes, Presidente, colegas parlamentarios. En efecto, esta Asamblea Nacional tiene una función que está clarizada en la Constitución, y en el ser el control político. Punto. Y en Venezuela no hay monarquía. En Venezuela no existen los intocables, o al menos no para la Constitución. Capaz, para la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, si hay intocables. Como por ejemplo Rafael Ramírez, que fue a chillar al Tribunal Supremo de Justicia para que los magistrados del Tribunal Supremo dijeran que no se puede investigar su gestión en PDVSA. Cosa que obviamente no se piensa aceptar. Pero esta Asamblea Nacional no va a abandonar en ningún momento su responsabilidad de hacer el control político. El planteamiento que esta Asamblea le ha hecho al pueblo de Venezuela implica avanzar en un juicio, escuchar las opiniones del pueblo desgarradoras que lo vimos la vez pasada, y poder concluir no solamente en la responsabilidad política, sino también en determinar si hay o no abandono del cargo. Y se le ha planteado al pueblo de Venezuela que la Asamblea Nacional es el instrumento para tomar las decisiones, y es el pueblo de Venezuela el que las tiene que hacer acatar a través de la movilización del pueblo. Es por ello que desde la unidad se le hizo un planteamiento muy claro al país de avanzar en el juicio político y convocar a todo el pueblo de Venezuela a Miraflores. La mayoría de los parlamentarios de la unidad han planteado, atendiendo una invitación del Vaticano, atendiendo una invitación de la Iglesia Católica, la necesidad de avanzar en un proceso exploratorio que ojalá le pueda dar soluciones a nuestro país. Desde Voluntad Popular, en voz de nuestro líder Leopoldo López, hemos manifestado nuestro planteamiento en diferentes oportunidades. Hemos dicho que creemos firmemente en que tiene que haber un diálogo real y sincero, hemos dicho que no vemos hoy las condiciones para que esto se dé, y que depende del gobierno nacional darlas, liberar presos políticos, abrir canal humanitario, devolver el 20%, una cantidad de gestos que desde Voluntad Popular y varios partidos de la unidad, pensamos que son esenciales para que el país vea que el proceso de diálogo no es para darle más oxígeno al gobierno, sino por el contrario, para darle soluciones a nuestro pueblo. Con este planteamiento, Voluntad Popular haga un debate en la unidad. Y nosotros, si bien mantenemos nuestra posición, y lo hemos dicho públicamente, hemos reiterado que consideramos que este juicio debe avanzar, que se debe mantener la movilización al Palacio de Miraflores, respetamos y aceptamos la opinión del resto de nuestros parlamentarios, entendiendo que en este bloque mayoritario, son mayoría, valga la redundancia, y que nosotros formamos parte de un bloque que el pueblo de Venezuela votó por él en bloque. Y así que nosotros ganamos esta asamblea en unidad, y tendremos que continuar en unidad. Voluntad Popular cree firmemente que tenemos un compromiso de mantener el camino para el cambio político. Y reiteramos que hoy creemos que no están dadas las condiciones para este proceso, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ejercer la presión política, democrática y no violenta para que realmente el gobierno dé muestras de buena voluntad. Tal como lo dijo nuestro líder Leopoldo López, quien por cierto se encuentra aislado, desde el viernes no le permiten que entre ni un familiar ni un abogado. No sabemos del estado de Leopoldo López, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el día de hoy. Pero su llamado ha sido muy claro. Esperamos nosotros, entonces, que estas condiciones se puedan mejorar. Que ojalá el país vea realmente que el diálogo va a tratar soluciones y hacemos voto para que este diferimiento no sea eterno. Tal como lo ha planteado el jefe de la fracción, Julio Borges, queremos reiterar el compromiso con que no volvamos a rogar, que no volvamos a diferir una decisión política que tenemos que tomar si el presidente de la República sigue fuera del marco de la Constitución. Por ello, entonces, dejamos nuestra posición en este espacio y dejando clara la visión que hemos dicho desde Voluntad Popular, reiteramos que respetamos y aceptamos la opinión mayoritaria del resto de nuestros compañeros, entendiendo que todos fuimos electos en una alianza unitaria, y no solamente en bloques de partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias.